Continúa el Che.com Classic, torneo perteneciente al Champions Chess Tour, y muchos suscriptores me preguntaban qué habrá sucedido con el gran maestro de origen peruano José Martínez, pues recuerden que es un jugador realmente extraordinario en este tipo de torneos online a ritmo rápido y blitz. Resulta que, como ustedes sabrán y habrán podido ver en el video anterior, este torneo consta de varias divisiones. Está la división 1, la 2 y la 3, pero para clasificar a cada una de ellas hay que hacer primero un torneo clasificatorio, pues José Martínez no clasificó en este torneo a la división 1, pero sí que entró a la 2 en donde igual hay jugadores realmente espectaculares, como es el caso del norteamericano Wesley So, que el día de ayer fue sorprendido por el gran maestro Alexey Sarana, quien lo derrotó y no lo dejó entrar a la división 1, así que en su primer match de la división 2 tuvo que enfrentarse al genio peruano. Y bueno, por supuesto vamos a ver la partida decisiva que definió al ganador de este match y que, bueno, a uno de ellos lo envió al repechaje para seguir luchando en esta división. ¿Quién sería? Eso es lo que vamos a ver, así que quédense hasta el final y disfruten de esta fantástica partida, no sin antes recordarles, por supuesto, que me pueden apoyar muchísimo, dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan las mejores partidas de todos estos torneos fantásticos. Con las piezas blancas, en esta que fue la cuarta partida, la partida decisiva del match, el gran maestro José Martínez iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el gran maestro Wesley So, número 9 del mundo, respondía con D6, una defensa píric. D4 por parte de Martínez, caballo F6 de So, alfil D3 y E5. Bueno, todo bastante normal hasta este momento. C3 de Martínez que defiende su centro muy sólido y ahora caballo C6. Hay que decir que las negras tienen aquí la opción de jugar D5 para intentar llegar a una posición básicamente en un final, ¿no? Si por ejemplo D por E5, caballo por E4, alfil por y peón por, las negras no deben temer en entrar en este final, aunque perdieron el enroque, ya no hay dama sobre el tablero y bueno, las negras no tienen ningún problema. Pero bueno, todo decide jugar caballo C6, Martínez juega caballo F3 y ahora sí D5, quizá más o menos entrando en lo mismo por transposición. Caballo por E5, caballo por E5, D por E5, caballo por E4 y caballo D2. Fíjense que Martínez rechaza entrar en ese final del que les había hablado, porque las negras en realidad no tendrían problemas. Caballo C5 de Wesley So que ataca el alfil, alfil C2 por parte de Martínez y ahora G6. Las negras deciden que van a desarrollar su alfil vía G7 para presionar en E5. Sin embargo, algo mejor era D4. Tras enroque y alfil E6, las negras poco a poco se van desarrollando y están en una buena posición. Pero tras la ahogada G6, caballo F3 por parte de Martínez, que bueno, le abre paso a su alfil, defiende el peón. Alfil G4 por parte de Wesley So, H3, alfil por F3, dama por F3, alfil G7 y alfil F4. Y estamos en una posición en donde quizá las negras deban tener cuidado porque le acaban de dejar la pareja de alfiles a las blancas. Algo mejor era sacar el alfil A3 para ganar un tiempito atacando el caballo. Tras caballo E6, viene enroque largo y bueno, se amenaza el peón central. Y si C6, entonces dama G3. La idea es defender el peón y también lanzarse rápido con F4 o H4 intentando aprovechar el fianchetto del rival. Pero tras la ahogada, alfil F4, enroque por parte de Wesley So, enroque largo de José Martínez, C6, H4 por parte del gran maestro de origen peruano. Como les dije, va a intentar aprovechar el fianchetto de su rival. F6 y alfil E3. Posición de enroques opuestos, ¿no? Estas partidas que siempre nos gustan, súper dinámicas. ¿Quién llega primero? F por E5 por parte de Wesley So, que ataca primero la dama. Dama G4 de Martínez. Y ahora, dama D7. Ojo que las negras parece que se han quedado con un peón de más. Las blancas están atacando al caballo, sí, pero la dama también está en el aire. Martínez se retira, no puede cambiar dama o se quedaría con el peón limpio de menos. Perdón, caballo E6 por parte de Wesley So. Y ahora, fíjense que aunque las negras tienen un peón de más, las blancas tienen suficiente compensación al jugar H5. ¿Por qué? Porque tienen la pareja de alfiles en una posición totalmente abierta. Porque su rey está más seguro que el rey negro. Fíjense que el rey puede ir a B1 quedando totalmente protegido. Mientras que el rey negro pues tiene algunos problemas, ya que parece inevitable la apertura de la columna H. De hecho, Wesley So aquí intenta evitar esa apertura de columna con G5. Pero en realidad, la mejor jugada era caballo F4. La idea es que tras alfil por, peón por y dama F3, viene dama D6. Y bueno, se defiende de momento el peón y parece que las negras logran defenderse. En cambio, tras la jugada G5, el problema es que también se le abre paso a este poderoso alfil. Alfil por G5 por parte de José Martínez, que devuelve la pareja de alfiles para recuperar material. Caballo por G5, dama por G5, rey H8. Y ahora F3, defendiendo el importante peón de F2. Alfil F6 por parte de So atacando la dama, dama D2. Y ahora dama G7. Cuidado porque Wesley So tiene sus amenazas, ¿no? Se amenaza alfil G5 clavando la dama. Rey B1 por parte de Martínez. Como les dije, el rey se retira y se esconde detrás de las piezas blancas. Alfil G5 por parte de So, igual amenaza la dama. Dama E2 por parte de José Martínez. Y ahora alfil H6. Bueno, parece que Wesley So le temía la jugada H6. Pero en realidad era mejor B5. En este tipo de posiciones no se deben perder tiempos. Una pérdida de tiempo puede ser decisiva. En el caso de H6 vendría dama E7. Y bueno, cuidado porque viene a 5, a 4 y la posición es incierta, ¿no? Juego complejo. Pero tras alfil H6, C4 por parte de José Martínez. Curioso, ¿no? Que avanza por el flanco de dama. Pero la idea, por supuesto, es intentar dejar casillas débiles en el centro. Torre AD8 de Wesley So. Y ahora Martínez juega G4. Parece que el peruano no quiere perder tiempo. Sin embargo, era algo mejor primero. Peón por peón. Y en caso de peón por viene torre HE1. Presionando sobre el peón D5. Tras G4, que fue lo que hizo Martínez. E4 por parte de So. Error. Obviamente la idea es intentar bloquear a este alfil que es muy, muy poderoso. Pero en realidad lo mejor era D4. Jugada que no se ve tan lógica porque se están dejando débiles las casillas blancas. Pero el tema es que si, por ejemplo, dama E4 para presionar, jueg viene torre F6. Aunque debo decir que la posición blanca es muy agradable con esta batería. En cambio, tras E4, F4 de Martínez. Dama E5 de Wesley So. Esta era la idea, ¿no? Clavar al peón para mantener cerrada la diagonal. C por D5 por parte de Martínez. C por D5 de Wesley So. Aquí parece que era mejor alfil G7 para amenazar mate. Y en caso de alfil B3, H6. Aunque igual, la blanca sigue estando ya mejor. Tras C por D5. Dama B5 por parte de Martínez. Y ahora Wesley So juega alfil G7. Jugada que es un error bastante grave. Ya en realidad no se amenaza nada porque la dama está defendiendo el punto B2. Lo más correcto era torre F2. Por lo menos para poner presión sobre el alfil. Y también de una u otra forma ver con rayos X el punto B2. Pero tras alfil G7. H6 por parte de Martínez. Buena jugada atacando el alfil. Alfil F6 defendiendo de So. Torre H5 de Martínez. Que bueno, agarró la iniciativa y no la quiere soltar. Ahora amenaza la dama. Dama F4 por parte del gran maestro estadounidense. Torre H por D5 de José Martínez. Que bueno, aquí gana un peoncito muy importante. Bueno, de hecho ya tiene dos de más. Torre C8 por parte de Wesley So. Y E5. La blanca sigue avanzando. Y las negras ya parecen tener problemas graves. Porque además de que se amenaza el alfil. También se abre la diagonal sobre el punto H7. De nuevo, el alfil de C2 vuelve a ser un monstruo. Alfil E7 por parte de Wesley So. Dama D3 de Martínez. Que ya amenaza mate. Dama por H6 defendiendo. Torre D7 atacando el alfil. Y torre C8. No se puede quitar el alfil porque sería mate. Dama B5 defendiendo la torre atacando el peón. Torre por D7. Dama por D7. Dama G5. Y torre H1. De nuevo, la amenaza sobre H7 es brutal. H6 por parte de So que intenta defender. Y ahora Martínez juega Dama por B7. El peruano no tiene demasiado apuro y comienza a recoger más peones. Pero quizá algo mejor era Dama E6 para presionar sobre H6. Tras Rey G7 viene a 3. Se sale del mate. Y bueno, la presión aumenta sobre el punto H6. Aunque debo decir que Dama por B7 parece más normal. Dama por E5 por parte de Wesley So. Algo mejor era Rey G7. Pero es otra jugada difícil de hacer. Porque el alfil está clavado. Tras Dama E4 viene torre F2. Y se intenta buscar contrajuego. Tras Dama por E5. Torre por H6. Hake por parte de Martínez. Rey G8 de Wesley So. Dama H1. Cuidado porque Martínez empieza a crear amenazas durísimas. Y ahora torre F2. Esta jugada ya permite el mate en pocas jugadas. Lo más correcto era torre B8. Intentando amenazar también mate. Buscando un lapsus del rival. Pero tras torre G6. Rey F7. Y Dama H7. Tampoco hay mucho por hacer. Fíjense que si Rey E8 viene alfil A4. Y entran todas las piezas blancas a jugar. Eso sí. Se sigue amenazando mate. Si a la blanca se le llega a olvidar por un momento. Se llevaría una desagradable sorpresa. Pero tras la jugada torre F2. Alfil B3 por parte de Martínez. Otra pieza llega al ataque. Y bueno. Rey G7. Esto permite un mate mucho más rápido. Lo correcto era torre F7. Pero tras torre G6. Rey F8. Y Dama H8. Igual. Las negras están totalmente perdidas. Ahora tras la jugada. Rey G7. Torre H7. Hake por parte de José Martínez. Rey F8. De Wesley So. Y tras Dama H8. Hake. El gran maestro norteamericano. Decidió abandonar. Porque obviamente está totalmente perdido. Esto es mate inevitable. En tres jugadas. Tras por ejemplo. Alfil de 8. Viene Dama por. Dama H8. Y ahora. Dama de 6. Hake. Seguido de Dama por Dama mate. Recuerden que el alfil fiscaliza toda esta diagonal. Bien amigos. ¿Qué les pareció esta partida? Con este resultado. Bueno. José Martínez despachó. Nada más y nada menos. Que a uno de los mejores jugadores del mundo. Lo mandó para el repechaje. Eso sí. El siguiente match de Martínez va a ser durísimo. Pues tendrá que enfrentar también a otro élite mundial. Al gran maestro. Maxime Bacherlagraf. ¿Qué sucederá? Vamos a ver. Porque recuerden que Martínez es un jugador. Un jugador extremadamente fuerte. De momento. Si les gustó la partida. Como siempre. Me pueden apoyar muchísimo. Dándole un buen like al video. Suscribiéndose al canal. Y activando la campanita. Para que no se pierdan. Todas estas espectaculares partidas. Un gran saludo para todos. Se me cuidan. Y nos vemos en el próximo video.